Yo soy Jorge Falco, reír en mi profesión Soy un comediante, artista, cantante Solo consigo hacerme tu amigo Yo soy como soy, Jorge Falco Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro Dice, oye, ¿hace cuánto que no te veo? ¿A qué te dedicas? Dice, soy poeta ¿Poeta? Sí, mi mamá era poetisa Dice el otro, ¿no? ¿La mía así se casó? No, vamos, hacemos poemas Ya, caray, a ver, hazme uno ¿Cómo te llamas? Andrés Fue cuando dijo, Andrés, Andrés, Andrés Caminas por la playa Y el agua te moja los pies Dijo el otro, está fácil Dice, a ver, ¿tú? ¿Cómo te llamas? Angulo 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 Caminas por la playa Y el agua te anda mojando Los pies Eso no rima, dice, no, deja que suba la marea A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta De la botella Pero vamos a ver a nuestro amigo Desde los Estados Unidos De situaciones bonitas De cómo envejecí, cómo engordó mi vieja Vamos a hablar de mil cosas ¿Sale? Esto dice, puro mexicano Soy puro mexicano Nacido en esta... Venga, familia En esta hermosa tierra Que en mi linda Nacen todos En México Quieres tú Que linda es mi bandera Si adiós la manchilla Me parto atrás A mi familia Viva México Viva Viva México Soy el bendito de Dios Don fuego Viva México Viva México Viva Mi sangre por ti Tareño Ahorita en los Estados Unidos Si en un coche viene un mexicano Un guatemalteco Y un hondureño ¿Quién viene manejando? Pues la migra ya se los lleva Oye, ese lo platiqué en Los Ángeles hace algunos Te lo juro, toda la gente así Se volteaba en la verga haciendo pendejo Familia, gente Échame frontera, eh Frontera, frontera Viva México, señores Viva México Viva México Viva Venga, venga, eh Andándome yo Paseando por las tronceras del norte Hay que cosa tan hermosa De Tijuana a Ciudad Juárez De Ciudad Juárez El Aredo El Aredo a Matamoros Sí, hoy viene la Reynosa Estaba bailando una pareja Comadre Tómese una copa No porque se me sube Dicen Hombre, aquí hay mucha gente ¿Cómo cree? Comadre Se le subieron las copas Bien tomado Las del sostén Las trae de moño Y seguían Y seguían Y seguían el bailazo Y de pronto ¿Qué fue eso? Han de ser los tacones, compadre Si trae tenis Los tacones de frijoles Se me están saliendo Los burritos Y seguían el bailazo Comadre, le dedico una pieza ¿A poco es músico? No hombre, tengo un motel aquí a la vuelta Y seguían el bailazo Señores, ¿qué te parece? Échame, hermano Yo soy del mero Chihuahua Del mineral del parlaón ¿Me escuchan? Ese corrido que alegre De Guacatán Qué bonito es Chihuahua Allí en Chihuahua Hablan con la letra X ¿De dónde son? Somos de Chihuahua Allí en Chihuahua Hay muchas muchachas Y muchos muchachos Y todos somos bien chidos Allá no somos gachos Así hablan Baja un tipo Al lobby del hotel Su pura tejana Y una toalla Gritando Amigo La vieron por aquí Una muchachilla Una muchachilla encuerada No la vieron por aquí Todos Una muchachilla No se ve por aquí Encuadrada corriendo Una güerilla Que se pinta La raíz de negro Si la ven Se la echan Ya está apagada Ya no Se me fue Échame, Monterrey De ese rato De cerro de la silla Estoy mirando Veniendo a Monterrey Mi patria chica Es una maravilla Que yo le canto Con dicha y con placer Y orgulloso De ser río montado A mi padre A mi padre Le canto Con amor Allá en Monterrey Los jóvenes Tienen Una palabrita Muy pegada Te la bañaste Así dicen ellos Eh Pues saliendo del show Me dice un joven Amigo Se la bañó Y yo así Oiga Se la bañó Se la bañó Que es el que Le había gustado Pero yo no sabía Y diciéndome Hombre Se la bañó Y me la enjuagué Y un señor Le dijo No, no Se la bañó Quiere decir Que le gustó Su trabajo Ah Me la bañé Me la bañé Dice Pero usted habló De Monterrey Como si lo conociera Le digo Lo conozco compá Adiós Y lo conozco Adiós Sí Dice A ver Cuál es el dulce Típico de Monterrey Ya sabes Yo de mal hora Le dije El camote Me dijo Es la gloria Dice Ay verdad Que el fin La gloria del binario Es el que Es el que Échame Échame Ah no pero Allá usan un sombrero Más Más Especial Así como chicharrón Es el abuelto Vengo Dicen que nací en el ron Viste que estoy abierto El equipo se para El silencio de este sombrero Ya verás como reparar Ay allá Ay allá Vamos por Dios Por Dios que lo me asormento Me sigan a la campora Te meto en el que vive Tú eres el niño perdido Y todo Y muerto adicta Pa que veas como me vi Ay allá Ay allá Oye Estaban Yo no sé Porque allá Se da una hierba Altota Bonita Parejita Parejita Verde Manos Y Motita pues Sacadito Vacilador Como le quieran llamar Estaban dos compas Compas Que le parece el sembradío Chulé sembradío Compas Hombre Cuanta mota Compadre Dijo el otro Es para mis riumas 800 hectáreas Y seis galitas Que dijo Para la riuma Como le hace Compas Dice Mire compas En una botellita Con alcohol Le echo Cuatro o cinco Ramitas de De la golden De la Colita de borrebo De la chicalada De la Bueno me han dicho Ya ves la gente A los cinco días Compa Se pone negrito Negrito El 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 remedio Ya que se pone Negrito El alcohol Compa Fíjense bien Lo que va a hacer Cuela el alcohol Y se lo toma Deje que se seje La motita Y se la fuma Se quedó El otro así Y la riuma Con la pura Botellita Compa Miren Nomás Venían dos compas Fumando De esa asquerosa Y maldita Hierba Del demonio Que tanto daño Hace cuando No se mochan Y venían Ya ves como le hacen Los malditos Eso Hasta chilla La cochina Así me dicen Que le hacen No no Por Dios Por Dios Por Dios Yo nomás Actúo Ay me regañó Así dicen Estaba fumando Pero venían Los dos Bien Pachecotes Venían Por las vías Del tren Uno dijo No manches Güey Que escalero Taca Dijo el otro No Los barandales Quien lo sabe Se quedaron A dormir En las vías Del tren Ahí lo que es Estar bien Mal de la cabeza Bien pachecotes Durmiendo En las vías Del tren Uno Como que cinco metros Se fue para abajo El otro No malo Se quedó En las vías Del tren Que crees Que lo despertó De pronto Lo regó En 20 Entonces el tren Que pasó encima Y la gente Despierta el otro Como a la media hora Así Lo ve todo regado Se había que hacer Doermes Se dio cuenta Que algo andaba mal Dijo Acá Bueno no digo Sí Dijo Acá Se levantó Un pie allá Una mano allá Mano Pedazo de cuello allá Un dedo sin uña Porque pasó el tren Y se la Se levantó Y se la levantó Y se la levantó Y la levantó Y la levantó Y la levantó Y la levantó Sí, de veras Es el alma De provincia Y la buena salida Rosa temprana Agua de cara Cuesca de ríos Palomas Y aceríos Guadalajara Guadalajara La buena salida Rosa temprana En Guadalajara Hay unas carretitas Que se llaman ¿Cómo se llaman? Calandrias Jaladas por un caballito Flaco Si tienen una mascotita Cuídenla De veras familia Caballos flacos Y todavía les pegan Muévase cabrón A mí me tocó ver esto Esto no es Chiste No hombre Esto es vida real Me tocó ver Cómo le venía pegando Al caballo Clarito Vi cómo el caballo Volteó a ver al jinete Así Hizo como que relinchó Pero no relinchó Y voltea al caballo Y le dice Como relincho un caballo Jotito Lle dice Llega a la calandria Un gordo Gabacho Oye por ahí viene el gabacho De hace muchos años De hace muchos años De chanchitos Porque los Los gabachos No los haya mandado Otra una vez en este hueco Porque los gabachos Son gorditos Los mexicanos No Damitas El día de hoy Cambian su forma De hablar Los mexicanos No somos gordos Gordos ellos Que llegan a pesar 300 kilos 320 410 410 El mexicano no El mexicano No somos gordos Únicamente somos Vistosos Como somos los mexicanos Vistosos Viejo Te estás poniendo vistoso Se quería subir A la carretita El gordo A su mamá Le decían La guajolota Porque le estaban El gabacho dice Señor Me puede llevar Como lo vería El jinete Que le dijo Súbase Pero que no lo vea El caballito ¿Cómo estaría? Dijo No se podía subir Hasta el caballito Dicía Ahora es uno por uno Uno por uno No se pudo subir Dijo ¡Jaxi! ¡Jaxi! ¿En cuánto me lleva A Tlaquepaque? Dijo Pues en dos viajes Pasa Sábado Distrito Federal A ver Nos manda Todos Venga Familia Sábado Distrito Federal ¡Ay, ay, ay, ay! Desde la sierra No hay donde dejar un coche Y ni taxista Que no quiero uno llevar Llegarán siempre A atravesarnos Un desmoche Un hormiguero No tiene tanto animado Desde las dos Se llenó La puerta D D F Ya no se llama D F Ciudad De México Le quitaron lo del F Porque ¿Qué quería decir D F Defiéndete Fuereño Oye, sí, man? Dice un tipo Señor Señor ¿No visto por aquí Un policía? Dijo No Estos arriba Las manos Dime su celular Dime su celular Dijo 55 33 Señores Otro de los problemas El transporte público Qué difícil Agarrar un taxi Cuando empieza a llover No hay Una señora Iba a la calle De José Rosas Moreno Dijo Taxi Rosas Moreno Dijo Hasta rastro Oye Otro problema Que es clásico El transporte colectivo humano Que se llama El metro Adiós mil Linda Cuba Venía tierno Aterrizueña Yo les hago así Y todos hacen A ver, venga el metro Adiós mil Y en gata Cuba De ella tierra Tan risueña Están Tienen medio Ojoado Y turururú Aprende Ya me voy De tu lecaria A tu marina Y tu pensil De aquí lo apretaron Pero ya lo andan aflocando No lo aflojen Ya me voy Me lleven El metro Cinco pesos Hasta que ella Si en dos horas No regreso Guárdame una tumba Aquí Al bajar A los andenes Escuche esta cantaleta Ahí si lo aflojaron Al mirar Llegar Los trenes No se empujen Para entrar Sin 17 segundos No has podido Ni te metas Ni te bajes La maqueta Que te puede Rostrizar Uy en el metro Que grandote Rapidote En el metro Pasa cada cosa En el metro De veras Ya somos tantos Ya no cabemos Ahí en la capital Por Dios Y hasta pusieron Letreros En el metro Que dice No levanten los pies Porque le ganan Su lugar Imagínate Ya me das Después de eso Te dirán Yo le soy Yo parado Eso Ni lugar No hombre Gente que se avienta De una estación A la otra Con la cara La puerta La puerta La puerta La puerta La puerta La puerta No se diga El tiempo De aguas No falta La señora Que pasa Con su paraguas De veras Se te caen Unos centavos Ahí los dejas Tengo una prima Que tiene Cuatro hijos Del metro No saben Ni de que parada Son Imagínate ¿Eh? Tienen Suárez Zócalo No saben Yo creo que Es indios verdes Porque chamacos No, no, no Sabes que Oye A mi no me respetaron Vengo así Y que me da un ye El tipo Que estaba atrás de mi Así de ¿Qué te pasa? Soy macho Hijo Todos Aguéntese Que se quite De la puerta Luego Que me quito Ya se vi una seña Que se arriben Una señora llorando en el metro ¿Por qué llora señora? ¿Por qué llora señora? ¿Por qué llora señora? ¿Por qué llora señor? Dice Me robaron Me robaron mi quincena Señora ¿Cómo se le ocurre subirse Con su quincena ¿Cómo se le ocurre subirse con su quincena en la bolsa? Yo cuando metió la manota Sí Pero pensé que era de buena Oye En el metro Qué grandote Rapidote Qué lindote Y así les puedo hablar del metro Podemos hablar De Podemos hablar de De la De este De las Las costas Vamos a hablar un poquito De las costas Por los caminos Vámonos para el guerrero Porque le falta el dulcero Y es el dulcero de tu María María Qué hijo de abriendo Pues Carajo María Qué cosa Trae una naranja Te la pego Bueno pero primero Trae una naranja Por los caminos De tu Vámonos para el guerrero Porque le falta el dulcero Una cooperativa pesquera Festejando su aniversario No había llegado el padre Para la misa Y enojadísimo Enojadísimo El secretario general Son fregaderas Prima hermana Arajo Sanca Pues Venito No llega No te enojes Pues Padreito No llega Estaba a un lado No falta La ambiscona Ahí a un lado Dijo Yo ayer vi al padrecito Bien pedo Pues El padre Ni toma No Yo era el que estaba Pero La voz Se levanta Uno que estaba Por allá Dice Eh Dice Yo conozco Un padrecito Que da la misa En inglés Pero nomás En inglés A los gabachos Allá Punta diamante Pues En manos Allá En el Prince Pues Nomás En inglés Lo que es Nuestro México Se levantó Otro que estaba Por allá Dice Si quieren Yo traduzco Tienen que oír La traducción Cuando el padre Gabacho Dice It's very important It's very important Believe Believe in God Que crean en Dios Pues dice El Traductor Dijo el padrecito Que Que crean en Dios Si cuando más Se están haciendo Pendejos Todos Dice el padre It's really necessary To say I pray for God Every day Es necesario Decirle una oración A Dios Todos los días Dice el traductor Dijo el padrecito Que recen Nomás Tan de huevón Y cabrón Todo el mundo Purburado Alguien le aventó Una cáscara De naranja Al traductor Imagínense El momento Nomás hizo Para atrás Tantito Les hizo A todos El padre Nos vayó Del reo Dijo el padre Dijo el padre Perdona Al que fue Dijo 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 el padre 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 Quiero dos mujeres, dos Ya las tenía hartas Hasta que una que se ve que lo conocía Le gritó Si con una te duermes Por eso dije dos Para que platiquen El mismo, ya nadie le acerca Digo bravo Digo bien bravo pues Y que dice ¿Quién de todos ustedes pues Se atreve a hacer el amor Pero como lo hace mi mujer Como lo hace ella Una de plano le dijo Yo lo amo pues ¿Cómo lo hace? Lo hace gratis Vámonos a Mérida Hasta Mérida Bomba Bomba me pides Bomba te doy Bomba te dejo Yo ya me voy Bomba Estaban platicando Dos yucatecos Si los han oído platicar No me van a dejar mentir Que venga niño Que venga niño Ellos no dicen niño Dicen niño El monio Se puso su monio Habla niño Que venga niño Aquí le hablas a niño Pero que niño Hable a diploma Diploma Así se llama el niño Diploma Se llama diploma el niño Y llegó el niño ¿Qué pasó papá? Esto es cierto Esto es Mijo Esto nos pasó hace como tres años Como tres años nos pasó Fíjate Saliendo del teatro Armando Manzanero Después de dos funciones Un sábado Hacía sed Hacía un calor También allá De caramba Y dijimos Un pomito Cosa rara De los muchachos No beben No beben De los muchachos Total En una gasolinería Una gasolinería Oye amigo Por aquí ¿Dónde podemos encontrar Dónde comprar una botellita? Salga Llego Ya Entonces El otro Lo pende ¿Qué? Salga ¿Qué? Alba Toda la noche Estás viendo En el óporó En el óporó Así dijo Y todo El óporó Ahí la vende El óporó Toda la noche Estás viendo La botella Después Queda muy lejos Lo acaban de pasar Pasamos un óxido Por eso El óporó Ahí dice Óporó ¿Cuándo íbamos a dar? El óporó Esto viene a colación Porque el papá Le dice Adiploma El niño Le dice Mijo Vete al óporó A ver A ver si me adivina Alguien De qué hablo Vete al óporó Mijo Tráete Una bolsa De agua dura O sea Por Dios Afuera Dice Se vende Agua dura Y en los siete Traete dos aguas De burbuja O sea De huacanes O agua mineral Por Dios En lugar de popotes Y te trae dos Elevadores De agua Se fue el niño Sí Qué bonito El niño Qué simpático ¿Por qué al niño Le pusiste De apodo Diploma Dice No, no es apodo Se llama Diploma Diploma Se llama El niño Diploma Te voy a decir Compadre Pero nomás a ti No lo digas A nadie Mi hija La mayor Me dijo Papá Le voy a estudiar A la capital No regreso Si no traigo Un diploma Llegó por este cabrón Un aplauso A nuestro México Viva México Familia bonita Gracias Mis paseos Preciosos Que digan Todos Que soy dormido Y que me traigan aquí ¡Vamos! México lindo y querido Si muero lejos de ti Y dense un aplauso ¡Viva México! ¡Viva la paz! Oye, hermano Voy a ver Las ballenas Aquí A A A A López Mateo Para que dicen ¿De dónde sacan El show? ¡Viva real! ¡Por Dios! Ahí estamos Pajareando Ya ves De pronto salen Y por allá Y por allá ¡Ay! ¡Ay! Ahí va la mancha ¡Pum! 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 Y un señor Venía a tomarse Unas cervezas Ahí estaba Ahí estaba Y pfff ¡Opa! ¡Masta ya! ¡Oh! ¡Eh! Más asoleados Que Bueno Ahí te va Que empieza A gritar El borrachín ¡Una ballena! ¡Una! ¡Dónde! ¡Allí! ¡Una ballena! Se le habían caído Dos botellas Y decía ¡Una ballena! ¡Una ballena! ¡Pum! 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 Los felicito Tienen Un estado hermoso Felicidades Oigan Ya le he pasado Lindísimo Y aquí a los museos La vida tan tranquila Que bueno Los felicito Así Pero de donde le busques Ahí hay humor Esto es cierto Hay una situación ¿Por qué bebemos? Muchos de nosotros Bebemos Y lo voy a decir Por culpa De muchas damas Que no nos cuidan Y no nos protegen Como debe de ser ¡Sí o no caballeros! Y el que yo me pude haber equivocado Pero no todos Vamos a suponer Que tenemos un compadre Sonsacador De esos que ya casi no hay Y te dice Compadrito de mi vida Vamos a un templo De salud Y recogimiento Y te llevo a un lugar De donde salen Baleando De donde salen Baleando Y tú feliz Y te acuerdas Que te tienes Que ir a tu casa Tan feliz Que estabas ahí Pero para que vean Lo que es La vida real Todo cambia En la luz Señores Llegas a tu casa Cambia todo Para empezar Nunca había rechinado La puerta Hasta que llegaste Borracho Abres la puerta Y Clarito Te dijo la puerta Y van a romper La mano Y vienes entrando Todo así Sube las escaleras Y vas a entrar A la recámara Donde te espera La fiera No me dice No me dice No me dice No me dice Y aquí hay gente Que no me va a dejar mentir Que no dice nada Porque trae a la domadora A un lado Ganas no le faltan Le a decir Abres la puerta Ese portazo Mal No sabes Si fue la puerta Del baño O tu vieja Se paró De la tumba Y ahí vienes Todavía no llegas A la parte Sombreada Donde supuestamente Está la cama Porque no se ve Más que una sombra Y de pronto Que no ronca La señora Ajá Ajá Esto es No sabes Que es Hasta ahora Es la crucecita Y Venga La luz No me dejen mentir Señoras Manos Que duermen Con los ojos abiertos Como de huevo Cocido Ahí están Así A ver De por sí Con ese ronquidote De No sabes Si es tu vieja O tu compadre O los dos Yo de Sanchos No hablo Porque Pues Yo viajo Mucho Dios no lo quiera Imagínate Yo aquí pidiendo posada Y en mi casa Rompiendo la piñeta Y la ves bien No tienes cejas Ni pestañas Pa que se las quitan Quien sabe Y el cabello Hace cuenta Que se peinó En el boiler De un flamazo Hace cuenta Que abrió La llave Del boiler ¿Sabes cómo sale? El flamazo Todavía se levanta Enojada Como arrancada De una página Del terror Y te empieza a gritar Con una voz Como del oro Huasteco A ver Besala Oye Y te grita Cuando debería De darle gracias A Dios Que regresas A ver Besala Y todavía Te tienes que dormir Con ella Por eso Vemos gente Que no dormimos Por Dios Nomás imagínate De tener una señora Hacia atrás de ti Y que te empiece a decir Amor 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 Eso quiere decir Vas a querer o se le echo Al perro Amor Y tú Cruz Cruz Que se vaya al diablo Que venga Jesús Que se vaya al diablo Que venga Jesús Y te dice No quieres que te eche una piernita No Mejor échame vaporrullo A mí me gusta A mí me gusta Hacen un anuncio Hacen un anuncio de televisión Cuando alguien va a beber Una copa de alcohol La va a anunciar Y de pronto dice Venga Silencio En el estudio Se graba comercial Lo harán de la fiesta Cinco Cuatro Tres Dos El uno es imaginario Y el nivel cero Que es así Ahí tienes que empezar Cuando te dan la señal de entrada Ahí Y tú así Imagínate con Tres Dos Para empezar al mexicano Lo discriminan Por Dios Siempre sacan pura gente así Tipo europea Dos metros de alto Rubios Ojos azules Pero blancos A ver ¿Por qué no contratan Un oaxacanadiense? A ver Que sale y diga ¡Sale todo el marido de chica! ¡Tame ese puto! ¡Tame ese puto! ¡Ah! ¡Mere! ¡Mere putito! ¡Mere putito! ¿Ya ves cómo somos los mexicanos? ¡Mere putito! ¡Mere putito! ¡Mere putito! Pues no Y hasta la voz El blante que lo tiene todo Ese gran tique Está alejado En barricas de ruble Ven contraídos Desde escucias La sombra ¡Abajo así hablamos! ¡No! Es una realidad eso Contraten Que contraten mexicanos ¡Tamele! ¡Tame eso! ¡Las quecas! ¡Una playa! ¡Tame eso! Bueno pues ahí te va Silencio Se graba ¡Tres! ¡Dos! Como seres humanos Te puede pasar cualquier cosa ¡Sí! Señores Hay gente que dice ¡Ay el actor! Somos gente común y corriente Somos más corrientes Que comunes Imagínate ¡Tres! ¡Dos! Imagínate que en esos momentos Te viene un ataque De comezón ¡Mano! En el mero ¡Uyuyuyuy! Ya están grabando ¿Y tú? ¡No hayas como rascarte! Quisieras que tuvieras Dientecitos ¡Qué horror! ¡Y no te puede rascar! ¡Es televisión! ¿Cómo te verías en la tele? O sea Dios No Peor aún cuando parte De la trusa O calzoncillo Se mete donde No le importa ¡Qué horror! Estar trabajando Y si amigos Este es un barato Y lo tiene todo Y lo tiene todo Porque su espalda Y la doble Y barricas Te ropa hablando Como jalando el calzón Como diciendo ¡Liberen a Willy! ¡Liberen a Willy! ¡Liberen a Willy! Y te levantas Y otra vez ¡Prupp! Ahora vean lo que pasa Cuando el que lo va a ver Nunca lo ha tomado Pero ya lo va a tomar Silencio Se graba Tres, dos Y dice Brandy la fiesta El brandy la fiesta Ese es el brandy Que ¡Liberen a Willy! ¡Liberen a Willy! ¡Liberen a Willy! ¡J razorbe! ¡Vanen a Willy! ¡Liberen a Willy! ¡Pus! ¡Liberen a Willy! Muy bien Pero estás en la tele ¡Que bien sabe! y sabe bien porque está dejado en barricas de barricas de triplaza y aglomerado de barricas de roble blanco tómelo y se convencerá que el brandy la fiesta es suave y es un brandy suave porque su bajo contenido en alcohol no hace que sea un brandy suave verdad porque yo lo quiero mucho brandy la fiesta 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 Hace mucho frío Porque yo no quiero ¿De qué voy a hablar? Con un alcohol a veces dices Que no, cosas que no debes de decir O haces Sí mi familia, ahí tienes aquel que ya borracho Fíjate, ya borracho Quiere que le dieron obleas O morelianas, ya borracho está Luego no has visto lo que de apodo le decimos El mudo, fíjate ¿Cómo estará de borracho Que le decimos el mudo? Es el que toca el timbre del interfón ¿Cómo estará de tomado qué? Le contestan del interfón ¿Quién? Le decimos el mudo porque nomás le hacen ¿Quién es? Luego viene otro Uno que se pone tan borracho Que después le decimos el gallo asoleado Lo que es amarro un gallo al sol Le hace igual Ya borracho empieza ¿Quién es? ¿Quién es? No jodí ni otro Hay uno que ya borracho Este es clásico en las ferias En otras ferias Ya está bien borracho Y cree que se embarró de algo Y anda en la calle Verdad que ahorita muchos dijeron Mira compadre ahí estás No jodí ni otro Uno que se pone tan borracho Que antes es donde llega el alcohol Que cree que lo van siguiendo Y no avanza Está tan tomado que empieza Hasta el delirio Luego viene otro Este hermano De apodo le decimos Fíjate lo que es el alcohol De apodo le decimos El ventilador ¿Cómo estará detomado? No puede ni hablar Nomás está viendo Está oyendo la plática de todos Y como ventilador está así Gracias Si son un buen Caballeros ¿Verdad que sí? Sí Siempre ganamos ¿Verdad que sí niñas? No Cada vez son más Al que gane Este gana todo ¿Verdad que sí caballeros? Sí ¿Verdad que sí niñas? No Porque el primer síntoma Ya cuando están tomadas Es que lo niegan Que van Van las damas Lo más simpático de las damas Es que ellas creen Que no se les nota En su pura carita Te das cuenta Ya de que empiezan Empiezan Comadre Comadre Maita 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 Vamos al baño Ya ves que el alcohol Casi siempre Les afloja las piernas En el buen sentido De la palabra Sí Porque van al baño Y parece Potrillo recién nacido Así van al baño Las señoras Espérame comadre Comadre Espérame Comadre Comadre Todavía regresan A la mesa A echarnos la culpa Ay Que no se hagan Luego viene otra Esta no falla La despistada Una que está bebiendo alcohol Y se ve como si nada La señora Pero te das cuenta Pero te das cuenta Que está tomada Porque dices Buenas noches Y te dice Once y media Luego viene otra Esta no falla nunca En las ferias De Por Sudamérica La chillona La chillona Pero eso sí Dos, tres Salcones Le pones música Del buqui Y ya tomaba Y ya tomaba Eso sí Chille, chille Pero Te amamos Mookie Se pone a llorar Y con la chillona Nunca falta un metiche La quiere abrazar Suéntenme Déjenme No tengo nada Mookie Y sus dos mejores amigas ¿Qué tiene? La borracha La vieja No hay nada más difícil Que vivir sin ti Viviendo en espera Viviendo en espera De que llegar Más de la quema Es marzón El frío El frío De mi cuerpo Me gusta por ti Y no sé dónde está No se oye Si no te hubiera Vido Feria Papel Dense un aplauso Un aplauso Margot No Luego viene otra La pelleonera Estábamos chupando Tranquil Cuando la señora Esa Doña Esa Que como ella no bebe Ella no bebe No quiere que tú bebas Te vas a tomar Una copa Y ya que voltea Con la cara Así de Ya vas a empezar Nomás eso Vienes viejo Borracho A mí no me calles Y tú Cállate No me calles Invecil A mí no me calles Ya me calles Ya me calles Con un carajo Ya me calles Ya me calles Todo el mundo Volteando a tu mesa Y tú con tu cara De Ya me calles Me calles Me calles Me calles A la media hora Dice Ya se le olvidó No ¿Dónde está? Ya me calles Y voluble Voluble Fíjate bien Porque este es cierto Voluble De pronto Voltea y te dice Pero la culpa La tengo yo No vuelvo a venir No vuelvo a venir Como para decirle Fírmame Y por último De estas Hay una que sabe beber Hay una que ¿Cuántos de nosotros No decimos Uy esta chavita Dos, tres Alcoholes La llevo a descansar Y ¡Chis! ¿Y cuál? La chavita de apodo Le dicen La esponja Porque chupa chupa Igualita a la vieja Es más El tipo que le iba a emborrachar Hace cuenta como muñeco De ventriloco Ya no estaba recargada En la silla Y La muchacha Fresca Reina Tranquila Leve Fría Calculadora ¡Ah! Así se ve El alcohol Es el alcohol Te das cuenta Que está tomada Cuando le dices No me das su hora Por favor Nada más Se ve como Viene arrastrando La mirada Así de Yo voy a dar el reloj Y se pasa Cabrón Ahí viene otra vez Y te dice Y es tarde A mí me gusta Que La botella Papalapapa Con el pipi Con el papalapapa Que no me das Y no se la nadie No se la nadie Les presento Les presento A un personaje Que se llama Chito 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 Es un muchachito Gangoso Que le pasan Muchas cosas Con ustedes Chito Oye Pensar que es Mi cara De adevera Se siente bien Nacho Lo que me estaba Viendo en el espejo Le dije a mi mamá Cuando no quieran Hacer las cosas Todas las hagan Oye Mano Esto no es una nariz Vean bien No es una nariz Es un monumento Al moco Quieren a sus hijitos Mano Que estén Feitos Quieren Cuando es uno Feito Qué difícil Fíjate Yo para empezar Nací de noche Dicen que mi papá Dijo Pues ponlo en el buró Mañana vemos Qué fue Mira Al otro día Me vi en la cuna Dijo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tu hijo Como mi hijo Es una venganza De algo Dijo Además Tiene la barba Partida No Es que está Volteado Mira Mi mamá Empezó a llorar Dice No llores Vieja Tíralo Bueno Es uno Feito Si ahorita Soy feito Imagínate De niño Mis papás Nunca me decían Te quiero Me decían Nos caes bien Feito Como sería de feito Que cuando nací Las nalgadas Se las dieron A mi mamá Pero feito Mi ángel De la guarda Se quedaba En otra cama Decían Desde aquí Lo veo ¿Eh? Quieren a sus hijitos No los comparen El clásico Deberías de ser Como tu hermano No Cada niño Tiene su propia Personalidad Y su forma Diferente De educarse De ahí Lo difícil De ser padre Y además Los niños Se dan cuenta Cuando quieres Más al hermano Claro Claro Que se dan cuenta ¿Tú crees que yo No me daba cuenta? Nació mi hermana Dieron puros Nació mi hermana Dieron chocolates Nací yo Y dieron disculpas Y luego Todo esto Se recrudece En tu vida En la secundaria Por ejemplo Ninguna muchachita Quería conmigo Ninguna Hermano Me hacía falta Confianza Porque me faltaba amor Ninguna Quería conmigo Un día Me habló Por teléfono Una jovencita Estaban los chavitos Que como me gustaba Me dijo Falcón Ven a la casa Ahorita que no hay nadie Ahorita que no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Eso si en la Si Si verán que fue cierto Eso si en la prepa Tuve unas novias Feísimas Tuve una tan fea Que le puedo Le decía En la dieta Fíjate la dieta Nadie la seguía Nadie 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 Luego tuve una Que no era fea Pero era visca De esos viscos Así de ¿Ya? 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 A ver Si se entiende Pero visca A la visquita Me gustaba hacerle El amor Porque mira Con un ojo Me veía Y con el otro Me echaba agua O cuidaba la ropa O cuidaba la ropa ¿Cómo estaría de visca? Que pasó un señor Uno Y le dijo Adiós visca Volteó y dijo Los dos ¿Quién? ¿Quién? Vamos Eso sí En la universidad Tuve una novia Peligrosa De apodo Le decía En la comisión federal De electricidad No le pagabas Y te la cortaba La luz Sí Ya se me había olvidado Chito Chito, mano Gangoso Le pasaba todo, mano Un día habló Por teléfono A la estación de radio Dice Señor ¿Me Me 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 Te Me Estar Diciendo Su Melodía Favorita ¿Cuál es Su Melodía Favorita La Son Desar Me 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 G Mi Hom Me M Me ¡Esa! ¿El come gel? ¿El come gel? ¿Y cuál es esa? Una que dice ¡El come gel! ¡Chito, mamá! Le pasaba a todos, manchito, gracias. Es amor, qué bueno que les estés pasando el himno. Y pasé el himno, gracias, familia. ¡Chito! Se fue a las montañas con un amigo y el amigo decía ¡Ey! Y el eco ¡Ey! 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 Y Chito ¿Quién cambió? El eco ¿Y dónde vive? No, no, es un efecto de rebote en el sonido de las montañas. Mira, ¡Hola! 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 ¿El eco? Sí ¿Puedo decir el coño? A ver A ver A ver Dijo el eco ¿Qué? Chito, dos deditos No le habían crecido Aparte de su labio Como lo tenía, tenía su manita así Y dice en la tienda Señor, dice a mi mamá que le mande Cinco refrescos ¿Tu mamá dijo? Sí, que le mande, por favor Cinco refrescos, cinco ¿Cinco refrescos? Sí, así ¿Tres? No, cinco ¿Estás diciendo tres? No, dijo mi mamá Dile para que le digas A ver, entonces dice Y no, a ver, me dicen A ver, que le decimos Algo así, madre ¿Cuántos refrescos te pidió? Cinco ¿Tres? Cinco Cinco ¿Cinco? ¿Tres grandes? ¿Y dos chiquitos? Ay, le pasaba todo Le prestan a Chito Le prestan a Chito Un coche Y le da un serrón Un trailer Le grita a Chito Le grita a Chito al del trailer ¿Me das cuenta que te parió? ¿Me das cuenta que me parió? ¿Me das cuenta que te parió? ¿Me das cuenta que te parió? Se bajó el del trailer con un tubo ¿Qué dijiste? Que la culpa la tengo yo ¿Verdad? Vamos a los galondeños Venga Avance, avance No se puede Avance Hoy no les hablé mal de la policía Hay muchos ¿Para qué quieres que mañana? Comedio Te atropellado Fuera de la feria Entérase Cómo lo arrastraron Este López Mateo La policía dice Que fue suicidio Sí No No Familia ¿Qué quieres? Los niños Van a maná Los niños Dice un niño Maestra ¿Verdad que usted no me castigaría Por algo que yo no hice? Dice No ¿Qué no hiciste? La tarea Hijo Oye Dice que digo los niños Llega un niño corriendo A la escuela Se detienen los jugos y licuado Dice Me da un licuado Le echo huevos Sí porque llevo prisa Dice la maestra Niños Voy a la dirección No me tardo Ahorita que regrese Por favor Ya me hicieron un dibujo Del aparato reproductor masculino Se salió la maestra Se salió la maestra No se pasó un niño Al frente Manu Se bajó el pan Si le dice a las niñas Y le dice a las niñas Vale Comien Comien Dice la maestra Niños Compren la foto del grupo Compren la foto del grupo Porque el día de mañana Van a decir Aquí está Mari Mira si fue a los Estados Unidos Aquí está Miguel Puso una tlapanería Aquí está Arturo Es el dueño de una gasolinería Aquí está Rebeca Mira tiene un salón de bellezas Y dice una niña Sí Y vamos a decir Ahí está la maestra Ah ya se murió Señores Hay una No es una enfermedad Podemos ser así A muchos niños les dan Algo que se llama Déficit de atención De tanto tablet De tanto teléfono Que se les deja Empiezan a perder la atención Los niños en las cosas reales Esto es cierto Yo Uno de mis hijos Hace muchos años Me acuerdo Cuando estaba Salió Una man Se llamaba El ni entiendo Ni entiendo No Como loco Estaba viendo la tele Bájale a eso Carajo Te lo juro Volqué con la cara Así de Pasé a otro mundo Así me dijo Digo A ver si pasas de año Cabrón Sí Les hace mucho daño Usar tanto Las tablets Se llama Déficit de atención Vean lo que pasa Cuando llega un niño Con déficit de atención A la escuela La maestra le dice ¿Por qué llegas tarde? Clásico Niño con déficit de atención Te estoy hablando Te estoy hablando Porque ya llegas tarde ¿Por qué llegas tarde? Y de ser niños mentirosos Y de ser niños mentirosos Me asaltaron ¿A ti te asaltaron? ¿Y qué te robaron? La tarea Cuando yo soy un niño Señores Yo en lo personal Me gustaba mucho Hacer invitaciones De tantísimos artistas ¿Se acuerdan de uno Que tenía un saco Bien grandotote Un cómico Que le hacía? Un momento La cosa es calmada A ver cómo sale Esta bendiga movida Estoy hablando De Antonio Espino Clavillazo Se murió ¿Te acuerdas de uno Que decía Ay, respectable público Les habla Resort, resortín De la resortera Y para todo mi público Una resorteada Adalberto Martínez Se murió ¿Te acuerdas de uno Que le gustaba cantar Un orteño Lindísimo Que decía Yo soy aquí No es este video Que yo no Pásale, pásale Que se me hace Que te acuerdas Tu patrón Y yo andando Yo pateando Bolas Contreras Del norte Ay, que te acuerdas Hermosa Eulalio González Se murió Se acuerdan de otro Uno que le gustaba Cantar Y besar Y besaba Todas las actrices Uno que decía Mi carnal Marcelo Y yo Les vamos a cantar Una canción Sobre Marceliano Arráncate con esto Que dice Bonita Como aquellos juguetes Que yo tuve En los días Infantiles De Bonita Bonita Estoy hablando Con Germán Valdez Se murió Y todos Se hicieron Te acuerdas De esa pareja De ¿Sabes que no soy Tan benzo Manolín? ¿Qué sabe? Manolín? ¿Cómo hablaba Chilinski? Manolín? A favor Manolín Contreras Manolín Manolín No se ha muerto Pero con el que hablaba Así Uno que decía La maestra Canta Esa canción La de la mochila Azul A ver Chabelo Chabelo ¿Qué cosa? A cantar Que se ponga A cantar No chille Porque llora ¿Quién te pegó? Cantinflas ¿Por qué le pegaste Cantinflas? Porque oiga No hay que ser Incrementoso El chabelo Me dijo Te voy a dar Con la que te asfixia Oiga Te dijo La catafixia A vos Pues no se entiende Oiga Con tanto Para la verdad Porque como lo ven No es sincero Dicen Aquí Pues no chiquito No chiquito No chiquito Porque oiga Este El chabelo Como el chiquispiade Tu vi Pues no tu vi Y si te vi Pues paquetes Con el chato Oiga Oiga Además El chabelo Oiga Oiga El árbol Que no hace torcido Se le cae el pajarito Y el chabelo Me lambió La paleta No se dice Lambío Se dice Lamió No Me lamea Y rompe Los cinco Cajeros Don Mario Moreno Cantinflas Se murió Ah Oiga Los quimitos Se mueven Había un chaparrito Que vino Un cantante Que vino De Brasil De pelo chino Con unas patillotas Estoy hablando de Nelson Uno que cantaba Una canción Que llegaba al baño Y decía ¿Quién eres tú? Que de repente Parsiste En mis manos Nelson Se murió Otro Otro Un argentino Que era bien sexy Que cuando cantaba Bailaba y decía Rosa, rosa La maravillosa Como blanca Hermosa como flor Hermosa Como raga Dara la dulce Se me la sufría Rosa, rosa Debe de tu boca Te voy a loco Que bien Estoy hablando de Sandro de América Se murió Oye Todos los gemitos Se mueren No te digas Me dijo una señora No podré imitar A mi marido Manchada Pero hay unos que no sean muertos Son muy simpáticos Y muy agradables Sobre todo Ya tienen Este señor Tuve el gusto Alguna vez De abrir un show Hace muchos años En un lugar Se llamaba El Patio Él llegaba tarde Por el avión X Y cuando dicen Damas y caballos Con ustedes El ruiseñor de Linares El vivo de la canción Rafael Grabó un LP LP era litro de pulque La receta Un long play Para México Guapán de Otorero Llorona Cielito lindo A mi manera Mil canciones Para México Pero sale y dice Hoy salías Salías Del templo Un día Chorona Cuando al pasar Yo te vi Salías Del templo Un día Chorona Cuando al pasar Yo te vi Yo soy Como el chile muerde Perdón 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 De repente Hoy no jodí Me agarré tantas Tengo una bola de cosas No les enseñé mis libros Tengo tres libros editados Mira que bonito Es Dribles versos del alba Cuéntalo en la escuela Humor para niños El lado bueno El lado bueno de la vida Tantas cosas que me faltaron No toqué la armónica No hablé mal del gobierno No les hablé del chamaco Ahora yo tan pobre No teníamos juguete Jugábamos con lo que quedaba Del papel del baño Miren Mira mano Además fue mi primera novia No hablé de tantas cosas Hoy no hablé de rutinas Que tengo Dese mismo Va el tiempo así Y luego me hacen así Pero ojalá me hicieran así Pero me hacen Ah familia ¿Qué están haciendo? Ah sí Uno Rafael Por ejemplo Cuando lo oyes cantar Tal vez si lloré Otra vez de ti Tal vez lloré Otra vez de ti Ay Ay Qué feliz Que tú lloré Tal vez de ti Puedo seguir Hasta el final Y a mi madre Gracias familia Gracias familia No sabía de tristeza No sabía de tristeza No sabía de tristeza No sabía de tristeza ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? Espérense Me doy balón Déjate mal Se me acaba la saliva Mano ¿Qué será? ¿Qué será? Me lo voy a tomar Como una mera atención A todos ustedes Ya no No acostumbro a hacer Este tipo de situaciones Hoy 43 años De comediante Si Dios nos presta vida Este año 44 64 de edad Gracias Mi público Paseño Hermoso Inmitarme En su pie Gracias Me voy a agradecer A todos ustedes Me la voy a tomar Con una mera discusión De que la tienen La que me haga daño Mejor Es que para esta invitación Necesito agarrar valor Fíjense que Ya tiene tiempo Que no platico Chistes de jotitos Y me siguen Hay una Donde dice el papá Arturo Ven acá Ay papá Qué cosa Papá ¿Por qué me haces? ¿Por qué me haces? ¿Por qué me haces? Ven acá El papá Mancho alfa Imagínate Ven acá Qué bonitos Son esos Carajo Ay de qué ¿Cómo de qué? Saca el hombre Que tienes Adentro Julio Sal Papá Yo también Gracias Familia Hermosa Gracias Que gusto Para que vean Mi estilo Mucho No lo hicimos Hijo No hicimos nada No hablé de ¿Cómo somos De habladores Los hombres? Me fui con una muchacha Y me empecé a poner Uno de estos Y ella bien asustada Me decía Falcón Ese no va ahí Ese no va ahí Me dije No estoy aflojando Tantito Tengo una y mil cosas Que platicables No les hice los 15 años De rubí A veces en medio año Me contratan Y dejo Con todo cariño No sabía de tristezas Que me hicieran Óyeme Que me hicieran Llorada Yo sabía de ternura Porque a mí Desde chiquillo Eso me enseñó Mamá Y un amigo De papá Y un primo hermano De papá Yo jamás sufrí Yo jamás Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero te encontré Hasta que te conocí Entonces adiviné mi vida con dolor Lo teniendo Y repetir Aunque con el poco amor Nunca te comprendí Que no te tenía más jamás Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Oye Uy 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 ¡Eh! 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 No me he visto que te digas, no me parece más apena que la vez te he conocido, porque no te puedo creer, porque mi vida es muy mala si muy mala contigo, a mi mente no es mi vida, porque quiero algo más allá mejor ¡Eh! 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 ¡ Celebrando 43 años este 2017, 44 ya, para todos ustedes esta noche de carnaval y queremos entregarles un reconocimiento que Martín Villavicencio Carmona le entrega esta noche a este gran comediante, Jorge Falcón, fuerte el aplauso. Que se escuche fuerte el aplauso para Jorge Falcón que esta noche pues estuvo en este primer día de fiestas de carnaval, la alegría, el humor que lo caracteriza a Jorge. La verdad que el público, que se escuche más fuerte, aquí está con vosotros, Jorge Falcón. 44 años este 2017 celebrando una gran carrera artística, muchas felicidades a Jorge Falcón esta noche abriendo nuestro carnaval para todos ustedes, para todo el público esta noche. Y yo creo que se lleva el premio más importante, que es el aplauso de todo el público esta noche. Claro que sí, el público de La Paz, aquí en el corazón de la bandera, reconociendo a este gran comediante que esta noche ha estado aquí en el carnaval, La Paz, el juego de la bandera. Oigan y un aplauso para esta gran orquesta también. ¡Claro! ¡Muchas gracias por todos los dos! El aplauso espectacular, qué bárbaro, gracias maestros por estar con nosotros esta noche. Y tenemos más espectáculo, tenemos más show, venida. Así es, no se vayan, nos invitamos a que se queden con nosotros porque viene un artista a este escenario. Un artista, su talento, un gran invitador.